Cuando Vladimir Putin anunció una movilización parcial de hombres rusos el pasado mes de septiembre del 2022, Adam Kalinin, nombre ficticio, tardó una semana en decidir que lo mejor que podía hacer era mudarse al bosque. Así que cuando Rusia anunció el llamamiento de hasta 300 mil hombres para ayudar a darle la vuelta a la guerra que estaba perdiendo, Kalinin no quiso correr el riesgo de ser enviado al frente para matar ucranianos. De esta forma dio el insólito paso de despedirse de su esposa y dirigirse al bosque. Utiliza una antena atada a un árbol para acceder a internet y paneles solares para obtener energía. Ha soportado temperaturas de hasta menos 11 grados centígrados y subsiste con los alimentos que su esposa le lleva regularmente. Vivir fuera del radar, asegura, es la mejor manera que se le ocurre para evitar ser reclutado. Si las autoridades no pueden entregarle una citación en persona, no se le puede obligar a ir a la guerra. La Biblia nos enseña que debemos huir de las malas pasiones de la juventud y esmerarnos en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ante la tentación, huya.